¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con otro vídeo de Paper Mario y vamos para adentro donde nos hemos dejado. El gran cañón que no sé si una vez que entre se va a llamar de otra manera. Vale, efectivamente, túnel del fresco. Toma, marchudazo. Creo que es mis besojos, perdón, es que solo recibir visitas en nuestro humilde túnel, deberíamos anunciar mejor. En caso que no eres el primero, hace rato una abeja gigante ha pasado por aquí llorando. Vamos a ver Esto va a ser un faggy laberinto, tío. Esto va a ser un faggy laberinto, bro. Vale, la roca es gigante. Let's go. ¿Qué hay? Esto va a ser un faggy laberinto, ya verás. Nos dejamos el lomo trabajando todo el día. Vamos a ver. Vale. Va a ser una faggy locura esto. Aquí también hay otra puerta que habrá que entrar. Vale, bloques. Golpeamos. Esto es una locura, tío. A ver que estoy descansando. No sé si tenemos que buscar... Realmente no sé si tengo que buscar a la pava esta Oh, tengo que intentar avanzar. Me he escondido de esta roca para echarme una siesta hace tres años. Gracias por despertarme, amigo. Tengo un regalito. Bien, no me vale para nada. Bien, no vale para absolutamente nada. Vale, esto es una tienda. Oh, accesorios, tío. Da aún más tiempo para tus movimientos al inicio del combate. Emite un sonido si tienes cerca algún cofre o miniatura. Oh, qué bueno, tío. Vamos a comprarlo, ¿no? Vale, la alarma ok. Y este reloj de plata también. Y lo equipamos ahora. Perfecto, vamos a equiparlo. Oh. Da más tiempo para tus movimientos al inicio del combate. Da aún más tiempo, vale. Son como divididos entre bronce, plata y oro o algo así. ¿Buscan algún tipo de brillo? No. No, vámonos porque tenemos de todo. Vamos a seguir para arriba. Y ya nos vamos para el otro lado. Esto es como la zona, digamos, de tiendas y eso. Ah, mira, está aquí. No puedo. Bobby se ha sacrificado por mí. Y ya no está ante nosotros. Estaba en la flor de la vida. No sé si tendré fuerzas para continuar. No puedo creer que ya no esté. Tío, me he sido triste para continuar. No sé qué tengo que hacer, tío. ¿Me puedo equipar con esto? No, no podría. Vale, pues vámonos. Va a haber que encontrar algo, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Porque se han pirado todos, ¿eh? Tiene un bicho o algo, seguro. Lo he logrado. He descubierto la cueva del bailoteo. Estoy de broma. Esto es un baño. Estoy bailando. Vale, pues nada. Vámonos. Vale, ahora sí nos van a contar qué pasa. Y ahora se van para el otro lado. Nos ha tocado el otro día. Un pedrusco de tres paredes de zarpas. Ha explotado en la entrada. Hemos recogido todos los pedazos. Seguro que entre ellos encontramos una idea de cómo habrá explotado. Lo importante es que ya podremos estar semana sin dar para el agua. ¿Puede que haya algo en la entrada de nuevo? ¿Bigotes? No lo entiendo. ¿Qué encojones me llama, tío? Me está rayando. ¿Va a estar vivo? No creo, ¿no? Escúchame bien. Olivia está hecha por vol por lo que acaba de ocurrir. Si no recupera el ánimo, todo lo que ha hecho habrá sido inútil. Si alguien es capaz de animarla, eres tú, bigotes. A ver, dale al coco. ¿Qué puedes hacer para arrancar una sonrisa? Algo dice que la sonrisa es la mejor medicina. Ponte las pilas y levántale el ánimo. Anda. Debe decir que no sepas. ¿Tiene lo necesario? ¿Van a encontrar? Vale, pues nada. Vamos para allá a hablar con ella. No sé si ahora me puedo equipar eso. Sí, estaba claro. Lo he intentado antes, pero no me han dejado. No se ríe. No es el momento para que intentes hacerme reír. Están tan ridículo que me da risa. Uf, qué falta me hacía. Gracias, Mario. No puedo quedarme aquí sumisa en la miseria. Venga, sigamos adelante. Debemos detener a mi hermano como sea. Gracias de nuevo, Mario. Y gracias de antemano por todo. Adelante. Por la serpentina amarilla. De seguida debes quítate ese trasto de la cabeza. Si no, Guadalquira te toma en serio. Let's go. Vale, pues... Vámonos entonces. A ver qué sucede ahora por ahí. Genial, el chiste para continuar. Sigamos por el turno y encontramos a serpentina. Fio, a veces no hay nada como desahogarte llorando. ¿Eh? No he notado nada. Se me han erizado los pies de... ¿No te has jurado que Bobby estaba aquí, eh? Observándonos desde la distancia. Luego que será producto de imaginación. Ahora se lo vive en nuestro recuerdo. Bobby siempre estará con nosotros. Curre, sigamos adelante. No se va a mostrar, claro que no. No se muestra. Vale, pues vamos. Y solo a ver la serpentina. Cogemos los brazos ahora. Tiramos eso para arriba. Let's go. Vale, ahí hay un pito. Ahí hay uno en el suelo. Uh, Ignacio, colega. Por poco no me lo cuento. Menos mal. Te lo has quedado porque he abierto con el producto estrella de Top of... Te presento el chatarruna XL. La nueva generación del botamóvil. La velocidad máxima, champiñón dorado. A lo Mario Kart. De por aquí lo meto de desierto, como un turista. Necesitas avanzar elón? Pues pulsa el botón del turbo. Eso sí, sujétate bien los mostachos. Invocabotas. Los neumáticos no son aptos para todo tipo de superficie. Venga, no te pillas y súbete antes de que me arrepientas. Qué raro todo, ¿no? Wow, ya tienes cara de velocidad y todo. La manioblabilidad de este modelo es espectacular. Pero permíteme que te dé un par de consejos. Con la velocidad podrás romper cosas. Y no habrá sequaz que se atreve a interponerse en tu camino. Eso sí, ten cuidado y no rayes la carrocería, ¿vale? Vamos a intentar romper todo. Vale, un hippie para arriba. En qué gigante me han doblado. Es uno en la pala. Vale, todo rescatado 100%. Let's go. Vamos a ver ahora si ya salimos del tirón fuera. Al desierto, ¿qué dices? Un momento, ¿esto es el desierto? Pues no veas el frío que hace y lo oscuro que está. No sé, esperaba que hubiera un sol abrasador. ¿Y dónde voy, bro? Bueno, vamos para arriba. Gran desierto de Elija. Increíble, es un lugar inmenso. Hay que ser un desierto, sí. Tanta arena, por todos sitios, no engaña. Lo que no entiendo es por qué está tan oscuro. Ahora que caiga, ¿dónde está el sol? Estará enfurronado y se habrá escondido. No puede ser. Con la zona no se ve ni un pimiento. No solo que está oscuro. Hay un agujero negro en el cielo. Se han comido el sol. Vaya sitio más raro. Un desierto con un agujero negro, ¿dónde debería estar el sol? ¿Qué habrá pasado? ¿Acaso es posible abrir un agujero ahí arriba? En fin, por lo menos nos hace una calor infernal. ¿Te parece que nos olvidemos del agujero negro y sigamos con la serpentina amarilla? Let's go. Mira, acabo de ver allí algo. Vamos para allá. Vale, vamos a ir cogiendo cosas. Vale, flor de fuego. Nos montamos, nos piramos. Vale. Vale. Vamos a ir turbo, tío. ¿Qué hago, tío? Vamos a intentarlo. Mal la alineada, pero bueno. Vamos a ir gastando objetos. Bueno, vamos a eliminar por lo menos la primera hilera del centro. Vale. Imagino yo que al atacarme desaparecen, ¿no? Ah, pues no. Sí, bueno, uno sí ha desaparecido. Vale, perfecto. Eso tienen que morir ahora, sí o sí. Vale. Reventados. ¿Y este podría utilizar la bota brillante? No lo sé. Vamos a intentarlo. Solo se queda uno vivo encima, tío. Un martillazo normal, creo yo. Vale, perfecto. Dinerito. Vale, bota radiante. Después la equipamos. Vamos a mirar todo. No. Vale, eso. Por ahí. No. Joder, tío. Corre más que yo. No quiero luchar. Ya sabéis que las luchas me parecen... ...bastante repetitivas. Vale, perfecto. Vamos a intentarlo con las botas de hierro. Bueno, bastante fácil. Vale, pero se va a levantar ahora, ¿eh? Enseguro. ¿No? Ahí hay algo. Yo también me pregunto cómo son estos círculos brillantes. Sin duda, los descubramos los martillazos. Ya le he dado, tío. No. No se puede, tío. ¿Por qué? ¿Y esto? Lo hemos hecho bien de milagro, ¿eh? A ver si no se van ahora, ¿eh? Ah, pues no. Perfecto. Luchar contra los fantasmas... No. Hay un secreto, tío. Pero no me deja. Vámonos para arriba, venga. Lanzar bolas de hielo. Perfecto. Sabía que había uno ahí, tío. Y ahí había un hippie. No voy a poder tirarlo, ¿no? Mierda, me pincho. Qué gilipollas. Sí, sí he podido. Este es de la cafetería, ¿no? Claro, mi vida. Nada más que me dé un poquito de té, aunque sea. Vale, me puede servir algo que a lo mejor me haga pequeño, ¿no? ¿Quieres algo? Café. Bueno, sí, un cafelito. ¿Ahora nos cuenta algo? Me voy a moler otro café, por favor. Me pregunto si será suficiente. Pero bueno, no lo paga ahí todo. ¿Yo qué? Bueno, recuperamos la vida, que es lo principal. Vamos a hablar, por si acaso. Una habitanza más grande, ¿what? ¿Qué cojones, loco? Una habitanza más grande, ¿qué le va a poner un cubo? Vale, tenemos ya todo esto. Vamos a hablar, vamos a hablar. Vámonos. Necesito... Necesito... Darla, eso, tío. Y si sé que hay un... Yo también me pregunto qué son esos círculos brillantes. Eso sí, duro que los descubramos a partillazos. No lo sé, tío. No lo sé, tío. No lo sé, compadre. Tiene que haber algo raro. Habrá que hacer algo raro ahí. Vale, vamos a... Darla a esto. ¿Algo en la leche? Vale, ahí también hay círculos. Vamos a abrir a este primero. Con vuestro agradecimiento y indicaré dónde hay el altar. Y aquí hay otra cosa. Cuando haya sol, lo mismo aparecerá cuando haya sol, ¿eh? No lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Una especie de plataforma? Y parece que tiene un dibujo del sol. Te falta sol, tío. Menudo cardero. Alguien de aquí debe estar preparando un festín. Vale, está ahí en la arena. ¿Por qué? ¿Podemos algo encima a ver qué pasa? No tengo nada, tío. Vale, hay que buscar algo. ¿Y el coche? Vale, vamos a abrir esto también. ¿Me cago en mi vida? Vale, ya tenemos la salida número 3 abierta también. Aquí hay un agujero que tapar. Lo que podamos tapar lo tapamos. Tampoco vamos a matarnos. Pero aquí sí puede que haya algo, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Parece que tiene una puerta. Lo deberíamos echar un pitazo en su interior. Solo un ojo abierto. Hola, ¿te has fijado en la parte de arriba? Me recuerda a alguien que conocemos. Vale, vamos a guardar y vamos para arriba. ¿Serán los escalones? Lo digo por ti. Claro, por cierto. Gracias por llevarme. Estamos ya a la altura de la cara. No sé yo que podemos encontrarnos por ahí. Leer, hay una inscripción. Déjame ver. Pone... Me siento, pero no sé leer esta inscripción ni por asomo. Ojalá pudiera hacerlo. Fíjate en este ventanáculo. Y el grito que lo da el color. Vamos a ver qué tal queda. Que no podemos hacer nada. Vale, vamos a... Es que no se puede hacer nada, tío. Hay que irse a otro sitio. Hay que irse a algún lugar. No sabemos dónde. Guardamos y nos piramos. Tiene que ser ahí detrás, donde la marca. Y ahí detrás está... Está la marca de la... Oh, me he caído, tío. Soy gilipollas. Venga, perfecto. Vámonos. Tiene que ser aquí dentro sí o sí, eh. Tiene que ser aquí dentro. Hay un huevo de cosas aquí, tío. Vale, eso desbloqueado. Voy a darle a esto. Vale, bota de hierro radiante. Vamos a equipar. Vamos a equipar. Armas. Creo que por ahora puede estar bien. Vamos a ver aquí primero. Fíjate, la serpentina que va aquí. Ha sido nada fácil llegar hasta este lugar. Seguiré la serpentina azul y la roja. Hemos pasado por un momento duro y por otro muy triste. Notar serpentina amarilla, así es. Una pasada. Hasta por fin tenemos un respiro. No. ¿Dónde acaba esto? No me digas que la serpentina está enterrada. Claro, hace falta el sol o algo, tío. Espera, ahora va a ser de la plataforma y hay una inscripción. Pero no se sabe. Déjame ver. A ver, otra vez dicho este idioma. Necesitamos a alguien o algo que nos diga el idioma, ¿no? Bueno, estamos de suerte. Tres rayos. No más incluso. No sé si serán de esperanza, pero prometen. Vamos para allá. Si tenemos suerte, quizás demos con alguien capaz de leer esto. Perfecto. Perfecto. Pues vamos aquí a agravar. Vamos a buscar a Nadine. Que nos eche una mano. O una ciudad en plena desierto. Fíjate cuánto brilli brilli. Tienes que estacionar el vehículo, colega. Vale. Bienvenido a la ciudad de Orfiti. No he aceptado de ninguna especie de inmoción de un paradisíaco oasis en plena desierto, con el desierto de Orfiri. Si has oído en algún otro nombre para referirse a este lugar, olvídalo. Ciudad de Orfiti. He hecho ciudad de Orfiti. Seguro no lo digo bien. Con tanta gente, seguro quedamos con alguien que nos ayude con estas ingresiones misteriosas. Vale, vamos a ir buscando. Está bien el por aquí, así que decidí instalarme gratis. Vale, vámonos. ¿Podría tirarlo? No puedo. Está como un prostíbulo o algo raro, ¿no, tío? Pues si yo estuviera volviendo a la cama. Tío, un prostíbulo. Bueno, vámonos, no sé realmente de dónde debo ir. La he cagado. Vale, aquí eso sí. O un huésped de potencial. Bienvenido a nuestro paraíso de hoy día. Sí, debe de tener los pies fatigados. Sí, te hospedas en el hotel. Es que no trabajo en él, recibo comisiones ni nada. Bueno, pues vamos al hotel, ¿no? Bueno, aquí me dan un viaje de serpentina. ¿Qué es loco? Ah, mirad, un hippie. No había que darle en el mismo agujero porque se mete para adentro. Para el desierto, cuando llegamos... Vale, no hay nada. Vale. Bueno, vamos a buscar la posible entrada. No lo sé. Tiene que haber alguien por ahí en algún lugar que sepa... Aunque tiene que pasar algo. Mira, ahí hay un... Algo como de Luigi. Me he ido al hotel Palacio Real de Ciudad Orfiti viajero. Oh, increíble. Después de lo duro que hemos trabajado, creo que nos merecemos un descansito. Ese piso de habitación. Vamos a buscar primero. No, no hay... Sí, sí, hay algo. Es construcción. No lo sé, ¿eh? Bueno, vámonos. Sí, hay que irse. Vamos al hotel directamente y ya está. Vale, los cocos tienen como serpentina. Y vamos, vamos al hotel ya, el del tirón. Cuando nos lo ha dicho, varias veces que algo encontraremos aquí dentro, seguro. Vaya fiestas se tienen aquí montados los pavos, ¿no? Y con un único disco, ¿eh? Ojo. Voy a guardar. Voy a pegar aquí un par de martillazos. No, voy a ver qué me ofrece. Bienvenido, siempre es un placer de viajaros como vosotros. Pero no tengo que ver este hotel, está completo. Siempre os queda la opción de dormir en el desierto. Pero bueno, le voy a buscar a alguien que sepa leer... Ficciones misteriosas. Encaja con alguno de sus webs de la descripción. Ah, claro. Proceso todo. Trabajas con él. Me temo que ahora mismo está fuera. Si trabajáis juntos, supongo que no pasará nada si os doy la llave de su habitación. Aquí tenéis. Así de fácil. Easy clap. Llegas y te dan la habitación de cualquier persona. Porque preguntas por Luis y te dan la habitación de un tal Luis. Al final el pasillo, es la primera planta. No tiene pérdida. Vale. Espero que disfrutéis hablando de tiro con arco o lo que sea. Tiro con arco, what? Bueno, pues vamos para arriba. Vale, el sol tiene que ir girando. Ahí está. Vale, el sol tiene que ir girando. Es un dibujo enorme que recorre toda la pared. Vaya pasada. ¿De qué tratar? ¿Será un cómic? No. El ojo tiene que ir habilitando las diferentes entradas. Y también tiene que estar una misteriosa inscripción. Ojalá que todas las que buscamos nos puedan ayudar con descifrarlas. Y ese será el boss ahora enemigo. ¿Cómo? La llave no funciona. ¿Qué pasa? Eh, perdonad. Ahí está, ¿no? Ah, no. Se han confundido. Había olvidado por completo que hemos cambiado a vuestro amigo a otra habitación de mejor categoría. Ahora está en una de nuestras habitaciones basique. En la planta baja. Y si está en una de nuestras habitaciones, me voy a llevar hasta allí. Vale. Vamos a luchar contra fuego ahora. Tiene pinta. Ahí está. Vamos a guardar antes de... Venga, si estamos a la primera puerta de izquierda. Ahí, perdón. Vamos a ver si ahora abre. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Nunca había estado en un hotel. Yo también quiero una habitación. Aquí hay una cama tan elegante y muy llidita. Invita a dejarse llevar y relajarse. Ahora que nos quedamos dormidos en plan... ¿Y nos cogen durmiendo? No, no creo, ¿no? Sería muy obvio. Qué pena que no tengamos tiempo para relajarnos. A ver si encontramos alguna pista por aquí de que nos ayudará con el profesor Toad. Estir arqueológico. Por fin una pista para desentrañar el misterio del pueblo antiguo. La llave de mi mano es un antiguo tesoro cuyo nombre es el traducirlo por ahora como... Incienso solar. Al parecer se emplea en cierto ritual que se pierde en la memoria de los tiempos. Al altar del sol. ¿Y dónde se ha ido? Parece que sí, al altar del sol, ¿no? He llegado a mi mano un antiguo tesoro. Incienso solar. He comprado a un oficio y el incienso solar por un precio justo. Mis preparativos están completos. Me dirijo al altar del sol. Al altar del sol, wow. ¡Que no, tío! Bueno, bueno, bueno. Al altar del sol. ¿Y dónde cojones está el altar del sol? Esa es la pregunta, tío. Tiene que estar fuera, ¿no? Y al altar del sol tiene que estar fuera seguro, tío. Lo mismo es por aquí, ¿eh? Vamos a probar. Para venir a tienda. Vale, pero no hay nadie. Habrá que rescatarlo, ¿no? No. Aquí hay un hippie. Que no creo que sea ese. Es el Shy Guy, ¿no? Tiene adquisición. Acá también dice que es importante. No. Voy a mirar por este lado y me voy al altar del sol. Tengo una venta de accesorios de mejor calidad. Vale. Alarma de bloque. Uf. En alarma de bloque lo vamos a dejar. Así vamos mejorando un poco. El alarma de bloque sería lo ideal, ¿eh? Perfecto. Vamos a hablar con este y nos vamos. Vamos al altar del sol. No sé realmente. Creo que hemos estado antes. Nos lo encontraremos ahora. El altar del sol supuestamente será el que nos encontramos antes. Bueno, puede que sea este, ¿eh? También, ¿eh? Ese sí puede que sea ese. No. No lo sé, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Creo que no, tío. El altar del sol es el que vimos primero. Estoy seguro. Vamos para allá. Por aquí abajo. Tiene que ser lo primero que nos encontramos, ¿eh? Hay que echarle el incienso encima. Y ahí hay un toad. Voy que comprar. Va a haber que comprarlo. Ya verás. Estoy seguro, tío. Que había que comprarlo, loco. No me jodas. ¿Quién tiene el puto incienso, tío? Tío, qué mal. Esto de que sean tan abiertos, tío. Y haya que ir de un sitio a otro. No me mola nada, tío. Es interesante, pero es una pequeña pérdida de tiempo. Vamos a hablar con todos, venga. A ver, ¿a quién narices le podemos comprar el incienso? Precio justo, precio justo. No sé si era alguna... Vamos a preguntar aquí. Si el tomás a la derecha. Si el tomás a la izquierda. ¿What? ¿Lo qué es? ¿Qué narices es, tío? No lo sé, ¿eh? Vale, mal tirito. Vale, ya tengo la bolsa llena. Pero vamos a ver. Me he de mal al auto, sí. No lo sé, tío. No sé exactamente ahora dónde hay que ir. Aquí no es, ¿no? Ah, otro torreón del desierto. Vamos a pasar de los agujeros ahora mismo. Aquí tiene que haber otro torreón, ¿no? Aquí por fin hay una tienda. No sé qué hacer, tío. Otro torreón. Hay algo que no me cuadra, tío. Necesito... Necesito el incienso ese, ¿vale, tío? Necesito el incienso ese, bro. No sé. Necesito el incienso, tío. Vamos a mirar bien. Vamos a hablar con todos. Mirad, hay un Toad. Realmente me dan igual los Toads. Porque no estoy utilizando ayuda en los combates. Vamos a la última puerta que queda. Y vamos a intentar hablar con todos los Toads. Porque no lo sé. Hay algo que me falla, tío. Hay algo que me falla. Vale, la puerta de al lado. La puerta de al lado. Estaba claro. Estaba claro. Trofeíto, ¿no? Un cofre. Paquito de confeti. Vámonos ya. Vale. Vale. Falta algo, tío. Vale. Los cuatro rayos tienen que iluminar a la fachada. Pero el problema es que no tengo... El incienso, tío. No tenía ni idea de que me podían meter por aquí, pero... No tenía ni idea de que me podían meter por ahí, pero me ayuda. Todo lo que vayamos descubriendo, bueno, es... No. 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 Hay algo raro, tío. Vamos a gastar botas brillantes, por ejemplo. Vale, eso es perfecto. Venga, hay otras tres. Vale, shock out también. ¿Y queda el último, no? Sí, venga, va. Fácil. Un nuevo rival, a ver qué me hacen. Espero que no llamen a nadie más. Vale, perfecto. Los dos muertos y nos vamos. Para abrir algo. Para abrir algo. Vamos a hacerlo. No sé para qué sirve eso, pero vale. No lo entiendo, ¿eh? No sé para qué hemos hecho eso. ¿Dónde se fue mi ola? Está pillado, vi en mi habitación, inventado... Vale, este hacía algo, estaba claro. Este hacía algo, tío. Este puede ser el VIP, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No, no va a abrir. Vale, pero se va a su habitación y yo para qué quiero que se vaya a su habitación, tío. Que me deje llamar o algo, ¿no? No lo sé. Vamos a dar vuelta. Vamos a mirar dentro del hotel. ¿Quién es este día? Este sitio ya ha mucho tiempo funcionando a costa de los murales. No te lo niego. La piscina también tiene su atractivo. Vale, su piscina. Una máquina, un simulador de movimiento. Bueno, quizás... Hay que mirar todo. Voy a mirar todas las puertas porque ya no me fío. Aquí me explicará algo, ¿no? No, no me explica nada, tío. No sabes leer esta inscripción, tío. Vaya tela. La nueva gerencia del hotel y no pienso hacer nada con el ruido de la habitación contigua. Vale, vámonos. Que ni nada, tío. Para un trofeo, digamos, para un tesoro. Gracias por todo. La habitación era una deliza. Por cierto, puede que la cama se la haya deshecho un pelín. Tranquila. Pasan a dos por tres. Ahora que creo que vuestro amigo estaba muy interesado en una baratija que teníamos de... Joder, tío. El día más pesado era vaca en brazos. Caso que ahora ha que entrar a movimiento. ¿Qué tal si os regalo otra baratija igual? Joder, tío. Es que muchas veces, tío, por intentar ir a ti lo he hecho, tío... Muchas veces por intentar ir a ti lo he hecho, tío, somos tontos, locos. Y perdemos tiempos de sobra. Ahora sí, vámonos a... Estamos cuadriculados, tío. Muchas veces vamos a tiro he hecho. Y otras veces son tan fáciles como repetir lo que hay que hacer, tío. Así que nada, vamos... Ahora sí hay que ponerle incienso, ¿no? Y aparecerá el hippie, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Si tenemos suerte y acertamos bien a la primera. Bueno, a la primera no. Más bien ya a la segunda. Más bien ya a la segunda porque ya... Lo que es la primera, primera... Ya la habíamos cagado. ¿Eh? Por aquí abajo. Vamos allí al altar donde hay... Como una sopa o algo. No sé si puede ser allí, ¿eh? Espero que sí, vamos a intentarlo. Si no, no tengo ni idea ahora mismo que hay que hacer. Y esto cuando esté el sol imagino yo que aparecerá. Vamos a ver si fuera aquí. Espero que sí, ¿eh? Si no, estamos perdidos. Sí, ¿no? Vale. Y ahora aparecerá el hippie. Mirad, está saliendo humo. Lo tan agradable me recuerda a un día soleado. Qué sensación de paz. Es como si estuviera tumbada a la Bartola sin necesidad... Sin ninguna preocupación. ¿Levanta algún templo o algo? ¿What? ¿Lo ves? No sé para qué hablo. Estamos atrapados en plena de empestad de arena. Tengo miedo, Mario. ¿Qué me puede pasar? Trataré un bicharraco, ¿no? Mira, este es pincho de nada. Lo mejor que no es para tanto. Quizás se trata de un tipo de cacto autóctono. ¿Qué pretendo engañar? Estamos perdidos. Cuando caes es cuando hay que golpearle, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a probar. No, creo que no. Vale. Creo que eso es lo que hay que hacer. Me tengo que estampar con el vehículo. Creo que sí, ¿eh? Vamos a probarlo. Total, no perdemos nada. Vale, pues por lo menos... Habrá que esperar a que eso caiga, ¿no? Vale, le hemos roto uno. Hemos roto una pieza. Perfecto. No está mal. Vamos a montarnos. Pero si estoy... Pero si estoy... Pero si estoy dándole al acelerar, loco. Joder. Qué locura, tío. Hay algunos bosques... Joder. Hay algunos bosques que son un poco raros, ¿eh? No. Con los aires. Vuelve. No, tío. No, 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 no. Está jodiendo, ¿eh? Voy a utilizar el invoca-coches, tío. Vale, vamos a ver ahora. No, 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 no. Pero podemos golpear, ¿no? Vale, ahora sí. Perfecto. Aunque nos ha pegado dos buenos viajes... Venga, vámonos rápido. No, tío. Otra vez. Es que es imposible, tío. Es imposible, loco. Vamos a ver... Cómo hay que golpearle ahora. Hay que ver dónde hay que golpearle. No, 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 no. Voy a tener que tomar ahora otro potingue de eso. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Hay que darle por el culo. Hay que darle por el culo. Aunque haya sonado mal. Tiene el último trozo abajo. Yo creo que ya, ¿no? No, oye. No te ha estado adentro. Qué grande, tío. Qué grande. Se la había engullido. Y ahora nos ayudará, ¿no? Supuestamente y tal, ¿no? Ahora, menú trozo de confeti más raro. Me ha salvado. Gracias. Estoy en deuda contigo. Me ha comido un casto. ¿Qué se siente por cierto? Bueno, pregunta. Para ser sincero, debo confesar que he estado en sitios bastante peores. Un momento. ¿Quién eres? ¿Has visto a nadie como tú? ¿Perteneces al pueblo antiguo? Dime, 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 dime. Soy Olivia, encantada. ¿Qué ha pasado con el altar? ¿Quién ha hecho eso? Al menos parece que el ritual se ha llevado a cabo como mandan los cánones. Anda, ¿no me digas que puede leer las inscripciones? ¿Qué cosa tiene? Por supuesto, soy profesor de estudios antiguos. Esto está escrito en un idioma del pueblo antiguo. He dedicado mi vida a aprenderlo. Qué suelta. Hemos encontrado un traductor. No puedo decir qué significa todo esto. Es súper emocionante que todo un profesor nos ayude. Pero antes de que se ponga ello, ¿qué es eso del pueblo antiguo? Era denominado pueblo antiguo a la gente que habitaron esta región hace mucho tiempo. Según la leyenda, entre todos nosotros aún vive una persona del pueblo antiguo. Llevo bastante tiempo buscándola. He dedicado toda mi carrera a esa fascinante civilización que floreció precisamente en estas dunas. Algún día espero desentrañar el misterio que rodea a cierta figura de aquellos tiempos. Lamentablemente, hasta nuestro día apenas trascendió poco más que un animático nombre Kampfking Thong. Te he dicho bien. No sé por qué, pero me quiere sonar de algo. Tu campo de estudio suena más complicado. Hablando de cosas peleagudas, nosotros tenemos que ocuparnos de la serpentina amarilla. Por cierto, podría acompañar y tal decirnos esas misteriosas y descripciones nos ayudaría mucho. Mi estudio apunta a que el desierto debe albergar más puertas del legendario. Vale, tío. Este es el monstruo del fuego. De hecho, estaba investigando este altar. No es totalmente descartable que acabe devorando de nuevo sigo por mi cuenta. No obstante, si acompaña a Mario, mis posibilidades de supervivencia me entrarán exponencialmente. No discúlpenme, mi trabajo me lleva a pensar mucho en voz alta. Acepto vuestras ofertas. Vámonos en marcha. No puedo creer que vayamos a trabajar codo con codo con el profesor. Como sea, acabo de caer en la inscripción de la primera planta del hotel. También podría contener pistas sobre la serpentina. Increíble. Se ayuda. Vale, estoy deseando descubrir. Perfecto. ¿Primera planta del hotel? Vale, ahora sí van a aparecer eso. Mareciate en el suelo brillar, no es ninguna metáfora. Un momento académico se denomina una pista gorda. Quizás haya algo enterrado. Si te echo un cable podrás emplear una pala. Entonces tienes que ir donde queda y pulsar vale. Puedo excavar suelo blando como arena que brillan. Vale. La verdad que... Vamos a mirar que no hay nada gordo porque si no... Si hubiera algo gordo... Uf. Si hubiera algo gordo nos lo indicaría. Vamos para allá. Vamos a excavar... ¿Eso qué es loco? Este vehículo es ideal para el desierto. Claro que sí, crack. Ahora sí. Ahora un coleccionable. Perfecto. Vale, no me interesa. Vámonos. No pensaba que el profesor sepa leer la inscripción. A lo mejor llegamos al fondo del misterio y este se metía y todo. Había que ir al hotel creo que dijo. Vamos al hotel. Porque este en principio no vale para nada no por ahora, ¿no? No. Vale, más dinerito. Oh, qué bueno, tío. Martillo dorado. Ahora mismo no lo necesitamos. Vámonos. Habrá que coger cosas. Vamos a ir primero para el hotel como nos ha dicho. Por eso he entendido yo. Vamos a ver qué pone aquí. Bueno, fíjense en la serpentina amarilla. Llega hasta aquí. Parece que su extremo está enterrado y no podemos acceder hasta él. Acá, permíteme que te lo busquen entonces la descripción. Si la noche se vea de una seposa bajo la arena del desierto templo champi reposa. Ah, ya no dice cómo va a entrarse la arena. Hombre, claro que hay que tener luz. Imagínese dormir en la arena sin colchones, nada ni nada. Me temo que debemos seguir investigando. Vale, hay que ir primero supuestamente. Sí, vamos para allá, tío. Vamos a coger todo lo que podamos. No vamos, no nos van a dar para 8000. Sería lo ideal. en el hotel lo que nos van a decir es que alineando las cuatro alineando las cuatro pues lo mismo nos sale algo de aquí, un templo debajo enterrado o cualquier cosa. ¿me podría meterme en el agua? Ah, sí. Quiere ser para arriba. En este mural en las inscripciones vamos a verla. Si los cuatro juntan la mirada la del templo se será alcanzada. Vale. y Cleve, sin duda alguna hace referencia al templo de Champi, cuya existencia hemos constatado. Esas cuatro cosas de dibujo son ojos. Me repelo, parece que no deja de mirarme. Capito, vale, su persona una vez que entendamos a qué se refiere. Como nota la traducción puede consultarla la L. Pero todas clavarán su mirada si sus ojos prenden la llamarada. Voy a añadir la traducción a mi nota, vale. Vamos a ver esto. A seis devotos has de congregar y al espíritu del fuego puede invocar. Ahora, minuto pajarraco. Vale, y vamos a ver este último. El papel elemental de fuego hallarás si entre sus seis devotos el ritual logras realizar. Y hacéis de hacer una especie de ritual. ¿Por qué no está detallado aquí? ¿Qué significa? ¿Habrá que seguir la flecha? Hay que entrar ahí, claro. Por suerte, esta habitación está ocupada. Si queréis hablar con quien se aloja en ella, es un tipo vestido de verde que lleva un bilote parecido al tuyo. Me ciro que quería incentivar la economía local así que quizás esté en alguna... Vale, hay que ir afuera otra vez. El Luigi. que tiene que estar fuera. Esto es lo que digo, tener que entrar, tener que salir, tener que ir siete veces. Está bien porque no deja de ser un juego lineal, pero es un poco... coñacillo, entre comillas, ciertas cosas. Ahí está, ¿no? Ya no va a estar aquí. Adelante, acércate si me doy. Pero ya ganaré mi moneda a cambio de una misel de acción. ¿Quieres jugar? Bueno, vamos a probarlo. Excelente. La regla no puede ser más sencilla. Tienes que adivinar. De cómo estoy. Listo, es más fácil como saber leer bien la mirada. ¿Eh? ¿Qué cojones es esto, loco? Vamos a probar todo la de estar hecho un raro. Nunca va a ser, ¿verdad? No tengo ni idea. No sé si esto es un timo o qué carajo. ni hablar, tío. ¿Estás dispuesto? No, tío, le he dado sin querer, loco. me voy a poner siempre enfadado, tío. Voy a poner siempre enfadado, aunque creo que esto es un timo. Realmente, lo que tengo que hacer es irme para allá. Esto es un timo. Venga, tío, que esto es un timo, bro. Esto es un timo. voy a ir cambiando. Ya te digo, es un timo. Es un timo. ¿Qué? ¿Qué cojones? Se ha acertado, tío. Pero ya va a dar algo de mi manera, Mario, empiezas a pechar que esto era un timo. Bueno, por lo menos ha sido emocionante. Qué paranoia, tío. Va a salir Luigi, ¿no? Qué paranoia, tío. Yo pensaba que era un timo, tío. Va, venga. Gracias por saludarme, Mario. Significa que he ganado el juego. ¿Cómo te lo has apañado? Ah, no me lo digan. Tendré ganar a sí mismo hablando del castillo, de pitch. Vale, llave de la suite. Perfecto. Está muerta risa, la decepción, la debe haber castillo de pitch. Por cierto, la piscina mola bastante y va siendo hora de que me tome descansar. Pero verás, Luigi. Me he metido a la gamba otra vez. No pienso rendirme jamás. Se pira. Encontraré la dichosa llave, si oye. Sí, cuando lo haga, volveré para ganar el juego de la lámpara. Hasta luego. Por lo menos hemos conseguido la llave de la suya, ahora podemos ver el resto del mural. Let's go. Vale, vámonos. Por aquí hay un secreto en algún lugar. Sí, ahí arriba, ¿no? Sí, pero ahora mismo no puedo acceder, ¿eh? No puedo. Que no quiero hablar, tío. Vámonos. Vamos a la habitación de Luigi, vamos a ver el misterio. Vale, vamos a verlo. La habitación de la suite menos mal que no se le ocurrió empapelar el resto del mural. ¿Sería tan amable de traducir, profesor? Claro, dejadme ver. Lo que suponía, el texto describe una especie de ritual ancestral. Los movimientos están muy bien detallados, y además la inscripción es muy específica acerca de quién debe llevar a cabo el ritual. Indica que debe tener una voz melosa y ser grácil como un pajarillo. No disparéis al mensajero, por lo que parece tu cumple la revisita a la perfección, Olivia. Bien, yo, voz melosa, grácil como un pájaro. Bueno, ahora que lo pienso tengo una cierta se utiliza a rebrotear, y tampoco se me da mal cantar, pero tengo cierto miedo escénico por no decir pánico, en fin, todo lo que sea por acabar con la serpentina, ¿no estás conmigo? Fantástico, ¿por qué empieza la clase? No, a ver otra vez con más sentimientos. Si no querés en ti misma, los pueblos antiguos tampoco lo harán. Bien, así se hace, ¿ahora girar a la izquierda? No, la otra izquierda. Si, ¿alotador? ¿Qué tal se me ha dado? Creo que esto y el lancio antiguo correspondería a tener a su utilidad algún día. Has estado genial, Oliva, creo que ya estás preparada para realizar la ceremonia completa. Te daré todo que era del momento. Vale, pues habrá que ir para allá, ¿no? Y ahí hay un... Perfecto, aquí y aquí. Vamos al ritual, ¿no? Vamos a ver que nos dice Oliva, así que nos hemos pasado un sitio de serviría para que ese grandesito oliva. Sí, hay que irse para allá. Let's go. Vale, vamos a donde de las estatuas. Yo creo que cuando salgan, cuando hagamos el ritual tiene que salir un templo y lo dejaremos por ahí. Porque ya el próximo vídeo será dentro del templo enfrentándonos a Fénix o a Kankinshakan, como carajo lo llamen. Vamos bien de vida, no lo sé, me voy a sentar por si acaso. Voy a recuperar la vida. Perfecto. La vida, guardamos y nos vamos. Porque el templo se tiene que activar para matar o mejor dicho, para despertar a a Fénix y para activar los diferentes ojos. Está ya el vehículo, nos vamos. Hay que ir a la primera zona. Vale, vas a conocer a la bestia del pueblo antiguo, tío. No seas pesado, bro. Vale, era por aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver así. Esto es lo que suena muchísimo. Me gustaría asombrero a que he visto estado de dispuesta de esta manera. Pero es como si no encajara. Claro, porque no está igual. Vale. Hay que darle a... uno más. Uno más. Todos mirando supuestamente para adentro. Pues mira que lo hubiera casi descubierto sin haber hecho nada, ¿eh? ¿Esto es un... escenario? Ah, claro. Ahora tiene que hacer... tiene que bailar ella. Todo el combinar le metan ganas. A ver si era mejor que lo deje o no. Ay, me la pide el cuerpo. Probando, probando. Uno, dos, y un tres. La de Leiro, Leo Leodailo. ¿Viste alguna petición? Razón al diente. ¡Ajú! ¡Gracias! ¿Sí, no? Parece que sí. Pensaba que se había hecho mal. Digo, nos han estafado. ¿Ves cómo era Aladín? Eh, la arena ha ocultado en un templo. ¿Significa que hemos llegado a cabo correctamente la ceremonia? La de reliquias que ya serán dormidas a la espera del ritual adecuado. Voy a necesitar clase de canto o quizás de baile. Bueno, y así eso luego. Ahora nos espera... Muelo de vergüenza. He cantado tan mal como para desenterrar un templo milenario. Vale, pues nada, vamos a dejarlo por aquí, gente. Vamos a entrar ahora en la cuevecita en el próximo vídeo. Y no sé, dependiendo de cómo sea de largo o corto, entramos y ya vemos qué hacemos, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, espero que os haya ayudado y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.